¿Se ha dado cuenta que las redes sociales el día de hoy están saturadas de remedios mágicos? Todas prometen, lo has estado haciendo equivocado. Esta es la receta para. Todas nos prometen un resultado absoluto, pero pocas ofrecen los testimonios de lo que verdaderamente nos dicen que pueden hacer. Sin embargo, decidimos creerles sin conocer a quienes las publican ni las fuentes de donde vienen estos resultados. Amados, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Pues mire, es muy cierto. Yo hay veces que me sorprendo como las cosas están sucediendo. Hay tanta información allá afuera. Yo veo que cada vez más son las personas que republican contenidos, sobre todo de artículos que nunca han leído. Yo soy de las personas que cuando algo me interesa, entro, le doy clic, y cuando me doy cuenta, todos esos artículos normalmente están más llenos de publicidad que de contenido. Nos gusta la información rápida. Y hemos también aprendido así como a creer, a no creer cosas sin entender de dónde vienen las cosas. De hecho, plataformas como el TikTok nos han hecho ser menos pacientes y menos tolerantes a la información exhaustiva. Cada vez nos gustan más los contenidos de menos de un minuto y si dura más, ¡pum! Lo descartamos. Pero luego nos pasa que queremos dar información rápida. Mire, como muchos de ustedes saben, el año pasado pasé varios meses en el hospital. Si yo enumerara la cantidad de remedios que la gente me dio para lo que yo, según su entendimiento, y lo digo con mucho respeto porque tuve muchos consejos con mucho amor, pero con muy pocos fundamentos. Pero si viera cuántos remedios recibí de haz esto y ponte esto y tómate esto y hazte el otro. Pero nunca encontré a alguien que me dijera, mira, aquí está escrito y con esto lo vas a hacer. Por tanto, decidí mejor hacerle caso a los médicos que a la mayoría de los remedios. Y me acordé de esto porque la semana pasada me tocó la mala fortuna de ir a comer a algún lugar y me intoxiqué. Y he pasado unos días de pesadilla y no sabe cuántos tés milagrosos, cuántos remedios, cuántos ungüentos me han recomendado. Pero nadie me dijo, de aquí viene. Y por tanto, aunque me han hecho las recomendaciones con mucho amor y con auténtica preocupación, la mayoría de estos remedios los he descartado. ¿Y qué he hecho? He recurrido a los médicos. ¿Y sabe qué amo? Que aún los médicos han sido muy prudentes y me dicen, sin tener una verdadera historia de lo que te está pasando, no te puedo recetar. La Biblia es exactamente igual. Y una de las razones por las que mucha gente no termina de entender el concepto de ser siervos de Dios es por el hecho de que no existen conocimientos y por eso existe una resistencia. Pero mire, vamos a entender lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos enseña que no podemos amar a alguien que no conocemos. Por eso, voy a hacer aquí un paréntesis, tanta gente se enamora y se desenamora. Cuando se enamora prometen el cielo y la tierra y la luna y aquí y allá. Y cuando se desenamoran dicen, la persona es la peor del mundo. ¿Y saben qué? La persona de la que decían enamorarse no es más que la misma, siempre fue la misma. El problema es que no la conocían. Entonces, fíjense nada más esto. Uno no ama a quien no conoce. Y número dos, uno no obedece a quien no ama. Y el que obedece, fíjense, porque esto está escrito en la Biblia. Ahorita le voy a dar un sustento bíblico de esto. Y uno a quien obedece de esa persona se hace esclavo. En la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 16, se lo voy a leer. Dice, ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Esto está, le recuerdo, en Romanos 6, en el versículo 16. Está diciendo, a quien decidimos obedecer, de ese nos hacemos esclavos. Y esto es una rendición preciosa. Porque en el momento que nosotros decidimos hacernos esclavos de Dios, y ojo, no le estoy diciendo de la religión. Ojo, no le estoy diciendo de la denominación de una iglesia. Ojo, no le estoy diciendo de alguna autoridad espiritual. Le estoy hablando específicamente de la palabra de Dios y del Dios vivo. Pero para obedecer hay que amar y para amar hay que conocer. Por eso a la gente le cuesta tanto trabajo obedecer y hacerse siervo de Dios. Porque siervo es sinónimo de esclavo. Porque no conocen, porque no aman y porque no obedecen. El ser siervos de Dios es un acto de entrega de amor absoluto, amados. Y tenemos que perseverar en esto para verdaderamente poder entender cómo vamos a pasar de ovejas a siervos. Las ovejas, se lo recuerdo, lo decíamos la semana pasada, conocen, escuchan y siguen. El siervo se entrega a los intereses de su amo. Híjole, hacer de alguien su amo hay que conocerlo mucho. Por eso tanta gente odia sus trabajos. El día de hoy no se ha puesto a pensar. Odian el trabajo en el que están porque cuando llegan se dan cuenta que no era lo que pensaban. Porque aplicaron solamente por un sueldo, porque estaba la vacante, porque estaban desesperados. Pero nunca se vieron como parte de una organización. Por eso tanta gente es intolerante a sus trabajos y están esperando que sea viernes. Por eso tanta gente renuncia a sus trabajos. Porque no conocen, porque no aman, porque no obedecen y porque no se hacen parte de un plan. Ser siervos es hacerse parte del plan del amo. Se lo dejo de tarea, nos vemos la semana. No, no nos vemos la semana que entra, nos vemos mañana. Dígame qué opina. Que Dios le bendiga.